¿Qué fue la reunión de la institución nacional de Derechos Humanos? Se va a firmar este convenio de cooperación y colaborando en definitiva para que se sepa la verdad de las cosas que ocurrieron durante el terrorismo de Estado y seguir buscando a los detenidos desaparecidos, que es una obligación que tiene el Estado uruguayo, porque son crímenes que son de lesa humanidad y no prescriben nunca y hay que seguir tratando de contribuir desde lo departamental también al esclarecimiento de estos hechos. Convalizadores que nos ayudan mucho. De alguna manera, vinimos a ponernos al tanto de la marcha de los trabajos en la zona del Batallón 14 y en otros aspectos de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. En segundo lugar, a confirmar un vínculo de trabajo y de cooperación. Teníamos la expectativa de que con el nuevo intendente esto se mantuviera. Yo puedo decir que nuestras expectativas han sido colmadas. Mantenemos una muy buena relación de trabajo y sabemos ahora, seguro, que vamos a continuar trabajando hacia adelante en este tema.